Hoy en DC Contigo tendremos Entrevista exclusiva con Mario Sol Apoyando la telemaratón del hospital San Jude Stephanie Gamboa habló con Cristian Castro Aquí en la ciudad capital Y vio como disfrutaron sus fanáticas Y una recomendación de Stephanie Para cocinar en este día de Acción de Gracias Todo eso y mucho más Ahora mismo en DC Contigo Feliz sábado por la mañana Soy Stephanie Gamboa Bienvenidos a DC Contigo Su programa que tanto le encanta En este sabadito a las 11 de la mañana Gracias a todos ustedes que están en casita Por su sintonía, por acompañarnos Dejarnos entrar a sus hogares Así que un besote gigantesco, hermoso Hoy nos encontramos aquí En el corazón de Washington DC En una de las áreas más antiguas Que es el Navy Yard Y vamos a estar conociendo uno de los restauranticos Más conocidos, bueno de esta área Donde podemos degustar los sabores Deliciosos de nuestros países Así que esto viene más adelante Por lo pronto me voy con Pedro Que también está hoy en DC Contigo En algún punto de la ciudad Pero mejor te dejo a ti Pedro Que nos cuentes donde te encuentras Así es Stephanie Muy buenos días Me encuentro en este momento Frente a los estudios de Univision Washington Donde a partir de las 12 del mediodía Se llevará a cabo el telemaratón Pro el hospital San Jude Hoy hablé con el señor Mario Sol A quien vemos todos los días A las 6 de la tarde y a las 11 En Noticias Univision Washington Él es el portavoz de esta campaña Y nos habló en exclusiva Para DC Contigo Vamos a ver de qué se trata Esta charla con este hombre Tan interesante y tan querido Por nuestra comunidad Aquí en el DMV Claro que sí Pedro Dice Contigo Y la comunidad Dice Contigo Y la comunidad Junto a Pedro y a ti Este marítimo Y con su gente creativo Y el camarón La poración Que está en Paratito Todos los sábados Muchos sueños Y sus frotas Te divertimos Dice Contigo Y la comunidad Porque somos latinos Somos una familia Y las fronteras de aquí No existen ya Dice Contigo Y la comunidad Dice Contigo Y la comunidad Dice Contigo Mario, ¿qué significa para ti Ser el portavoz De este evento tan importante Para nuestra comunidad? Bueno, una enorme satisfacción Y también una enorme alegría Y un enorme compromiso a la vez Estamos atravesando Por una era de enorme crisis espiritual Yo creo que la divinidad Nos da esta oportunidad ahora De poder ser solidarios Con nuestros semejantes De practicar el amor al prójimo De tener esa compasión Y esos valores tan fundamentales Que nos han cimentado Nuestros mayores Y nuestros maestros Nuestros tutores Tener compasión Piedad por el semejante Y tener esa posibilidad De ser útil Y ayudar a los demás Estamos en esta campaña Que como tú bien sabes En algunos instantes Va a dar inicio Y esperamos que nuestra comunidad A través de tu programa También tome conciencia De lo importante Que es ayudar ¿Cuál es la meta específica En el día de hoy? Bueno, la consigna De esta telemaratón Es lograr la mayor cantidad De ángeles de esperanza ¿Qué significa esto? Significa que cada persona Que se comprometa Done la cantidad De 19 dólares Al mes Ese es el propósito Bajo esa tarea Bajo esa consigna Nos encontramos en este momento Y tal como lo señaló El fundador De esta noble institución Benéfica Como es el Hospital San Yud Que ningún niño Muera en la alborada De su vida Y que ninguna familia Tenga que atravesar Por esa dura pena De perder a un hijo Eso es bien importante ¿Cómo cuando ángeles También hay personas Que pueden hacer una donación No hay límites De la donación Que puedan dar Sí, sí Fundamentalmente La base Son los 19 dólares Pero si las personas Tienen esa posibilidad De poder incrementar Esa cantidad Pues sería fantástico Aquellas personas Que piensan Que estamos pidiendo Por pedir O que siempre estamos pidiendo Dar es recibir Obviamente Cuando abrimos el corazón Y ponemos a un lado Lo material Y pensamos en lo que Estamos haciendo con corazón Y lo hacemos con el corazón Yo quiero un mensaje De tu parte Para esas personas Que nos ven en este momento Y nunca Nunca han abierto su bolsillo Nunca han abierto su corazón Por aquella duda Que tienen En lo que hacen los demás Con el dinero Que nos recauda Es evidente que Sabemos de que hay Una crisis Sabemos que Nuestra comunidad Atraviesa por una situación Bastante complicada En el aspecto financiero Pero tú y yo Sabemos también Que existe la posibilidad De poder donar Una mínima cantidad Como son los 19 dólares Y creo que Bajo ese lema Y bajo ese propósito Estamos iniciando Este telemaratón Y que esperamos La colaboración De los que siguen Tu programa Y que tengan Esa oportunidad De ayudar Y sentirse útil Con su semejante Ya esto es a las 12 del día De hoy Así que antes de que te vayas De este primer día A hablar contigo Una invitación Una vez más A tu gente A tu público A la gente que te sigue A la gente que te ve Todos los días Y que te quiere Que te respalda Y con tu poder de convocatoria Una invitación Sí A las 12 del día arranca Cada hora vamos a tener Cápsulas informativas A las 6 de la tarde Estaremos dando cuenta De todo lo que se ha desarrollado Durante la jornada Y esperamos también Ya dar cuenta De cuántas personas Se han unido A este trabajo solidario Que estamos efectuando Aquí en Univision Washington En conjunto Con programas Como el de ustedes Dici Contigo Y Dici Contigo Tiene que estar En esta oportunidad Con el Hospital San Yud En esta causa noble Para poder salvar vidas Dici Contigo El Hospital San Yud Busca gente como tú Para ser ángeles de esperanza Y ayudar a los niños Pacientes de cáncer Soy Néstor Bravo Acompáñame en el telemaratón Celebración de Esperanza 2013 Te espero Me da mucho gusto Saludar a Honduras El Salvador Centroamérica Nicaragua ¿Hay alguien aquí de Nicaragua? México ¿Qué más? Hay colombianos Colombia ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes Han comprado un auto Y han pagado Miles de dólares más Por los altos intereses Y cargos de financiamiento? Ya me pasó a mí una vez Y no quiero que a usted Le pase también Por eso Recomiendo a C&G Imports Su dealer amigo Donde usted no paga Un solo dólar de interés Y solo venden Autos de calidad Con garantía Pero lo mejor Es que usted califica Con buen o mal crédito Llámanos o visítanos En subileramigo.com I love it Azul Es que este amor Es azul como el mar Ay no Qué emoción Solo de acordarme Del concierto Del famosísimo Cristian Castro Que estuvo en el Fillmore En Silver Spring Bueno deleitando A todos los seguidores Que dijeron presente Para cantar Y recordar viejos éxitos Que por supuesto Que por supuesto A todos nos encantan Y nos recuerdan Esas épocas Del colegio De los primeros amores Y por supuesto Estuvimos ahí Dizzy Contigo Diciendo un presente Pero no les digo más Y mejor veamos Qué pasó Donde están los famosos Está Dizzy Contigo Y por ello Asistimos al concierto De uno de los mayores Exponentes De la música romántica De México Cristian Castro Cristian hizo un recorrido De sus primeras Inmemorables melodías Que motivaron al público A corear al mismo tiempo Su grandioso recital Que incluyó Y hasta su singular homenaje Al príncipe de la canción José José No te pido cuentas Corazón No quiero saber Que quieres Que tú me puedas dar Corazón Que yo lo acepto Que más da Por un poco De tu amor Que tengas escondido Que nadie haya querido Que a ti no me importa No me basta Por un poco De tu amor Por lo que tengas guardado Por lo que hayas olvidado Por eso Por eso Por eso Fue una noche mágica Donde sus fanes Disfrutaron De un concierto Inolvidable Bueno, nos encontramos Con un amigo de DC Contigo ¿Cómo le estás pasando Ricardito? Un buen cantante Realmente Desde pequeño Siempre lo he admirado Y en realidad Me gusta como canta Y de Honduras Para el mundo Estamos con mi querida Jessica Disfrutando acá Otra vez Con Cristian Castro ¿Qué tal la experiencia? Súper lindo Yo no Yo soy de Honduras Y nunca imaginé Tener esa experiencia Acá en Estados Unidos Y vivirlo así De frente Con él O sea Te cae el sudor Y todo O sea Imagínate Tremendo De verdad que sí Es súper bello Y estamos con Miguel Que también está disfrutando Por supuesto De Cristian Castro ¿Qué tal la estás pasando Miguel? Ah Súper bien Está alegre Estoy con mi mamá Mi esposa Súper bien ¿Están enamoradas Cantando con él? Sí Están juntas Se olvidaron de mí Claro que sí Pero bueno Todo por una razón Pero cuéntame ¿Tú las invitaste a ellas O ya te trajeron a la fuerza? Yo compré los boletos Sí Y no detalles ¿Y por qué lo hiciste? Ah porque ¿La fecha especial? Oh yeah No solo una noche Para pasarla bien No pero dices algo bonito Porque las quieres Las quiero mucho Obvio Y ahorita Les voy a comprar Unas camisetas Para recuerdo Oh my god Ay Bueno Lástima que estás casado Yo sigo aquí Romantiqueando Feliz en el concierto De Cristian Castro Recuerden Los famosos Están con nosotros Aquí en Dici Contigo Soy Stephanie Gamboa Y los veo Hasta la próxima En Washington D.C., Maryland Y Virginia Y en todo el DMV Nuestra comunidad latina Prefiere a CNG Import Su dealer amigo Les hago una invitación Para que vengan a CNG Tienen excelentes carros El servicio es muy bueno Este es mi carro número 4 Que compro con ellos He elegido CNG Import Por un buen servicio A la comunidad hispana Y un buen precio Llámanos o visítanos En sudideramigo.com Si alguien por Sudideramigo Con un sencillo donativo Puedes transformar La vida de un niño Con cáncer En el Hospital St. Jude Soy Fanny Gutiérrez Y te invito Al telemaratón Celebración de Esperanza 2013 Apóyanos Beatriz Internacional Geo Salón Donde ponen Bonita y preciosa A nuestra Stephanie Gamboa Ven, visítanos En la 210 De la West Cliff Road En Alexandria, Virginia Celadia.com Tu tienda online Donde encuentras Fajas brasileras Todos los estilos Y colores Tallas desde XS Hasta 5XL También puedes comprar Por teléfono Llamando al 703-901-1163 Escríbenos a Info Arroba Celadia.com Y aquí en Y si contigo Nos encanta Que usted se divierta Y por eso Como le dijimos Anteriormente Nos venimos acá A Navy Yard Este es el corazón De Washington D.C. A pasar un día Agradable Pero también A desgustar Comida deliciosa Comida salvadoreña Mexicana Nada más y nada menos Que en las placitas Un restaurante muy conocido Con ya muchos años Aquí ubicado en el corazón Por supuesto Del Navy Yard Y hoy vamos a conocer También un poquito De qué se trata Este restaurante Y que nos expliquen Cómo podemos hacer Un plato delicioso Bien exquisito Para esta época De Thanksgiving O Acción de Gracias Que ya se aproxima Así que acompáñame Así es amigos Bueno es un placer De tenerlos acá Bueno inicialmente Tenemos 23 años De estar en el mercado Afortunadamente Estamos en el centro De Washington En el corazón Por así llamarlo Tenemos unas cuantas Calles del Capitolio Y una de las ventajas Que más nos ha dado El éxito Es la variedad De nuestro menú Desde comida española Suramericana Salvadoreña Y tejana Así que Para este día De Acción de Gracias Los invitamos Aquí tenemos Como les repito Variedad De platos continentales Ay que rico Y por supuesto Yo quiero que nos enseñe Un platico Rapidito Fácil de hacer Para que bueno Sea acompañado El día de Acción de Gracias Para todos aquellos Que quieren algo diferente El día del pavo ¿Qué le parece? Me muestra algo Uno de los tantos platillos Que hacen Con todo gusto Va a ser un inmenso placer Pasen adelante Por favor Gracias De nada Y estamos con el chef Antonio Que nos va a explicar ¿Cuál platillo? Tenemos aquí Unos camarones aztecas ¿Aztecas? Sí Vamos a presentarlos Para el día De Acción de Gracias Ok Ok Y es rapidito De hacer ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes Tenemos primeramente Camarón Vegetales Zucchini Cebolla Y zanahoria Tomate Ok Perfecto ¿Cómo se hacen? Procedemos a cocinar El camarón Bien frito Bien Bien al grill Más o menos Ya medio precocinado Luego que esté ya precocinado Ya procedemos a agregarle los vegetales Nuevamente ya soteamos todo Ya el camarón Que todo esté ya listo ¿Se revuelve bastante fácil? Básicamente ya un promedio de un minuto de cocción Agregamos ya el vegetal ¿Los vegetales? Los vegetales Sí Que rico Tomate Cebolla 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 Luego le agregamos un poco de ajo Más ajo Ok Ajo fresco Y ya que esté cocinado Le agregamos la salsa de marisco Salsa de marisco ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo cocinando? Aproximadamente 5 a 10 minutos ¿Y se pueden agregar otros vegetales al gusto también? Sí También podemos A opción de uno mismo También se puede agregarle poliflor o brócoli Entonces vamos a agregarle ya el vino blanco ¿Vino blanco ahora? Ok ¿Cuánto se le puede echar? ¡Oh! ¡Wow! Bueno, al gusto Unas 3 cucharadas 3 o 2 cucharadas Bueno, yo creo que ya estamos casi listos En lo que sigue cocinando aquí el platillo Chef Antonio, muchísimas gracias por esta muestra De cómo se prepara este platillo Plástico, delicioso Práctico, delicioso Por supuesto, camarones aztecas Y yo voy a pedirme Yo creo que un vinito rojo Que me dijo Y vamos a degustar A ver qué tal me va, ¿no? Delicioso Espero que hayan disfrutado hoy en Dici Contigo De este platillo exquisito Fácil, práctico de hacer Y sobre todo Un buen acompañamiento Para el día de Acción de Gracias Que la pasen muy bien Un besito bien grande Y los espero aquí en Dici Contigo ¿Cuándo fue la última vez que su agente de seguros revisó su póliza? En Nationwide sabemos que proteger su patrimonio es muy importante para usted Gabriel Zárate y su equipo de agentes tienen el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a encontrar la mejor cobertura al mejor precio Ahorre con nosotros Soy Gabriel Zárate, su agente local de Nationwide Insurance Llámenos para un estimado gratis al 240-283-6700 Bueno Jorge, y estás ya con las baterías puestas, energizado Después de ese viaje tan rico que te diste a México Para ya traernos los especiales y descuentos de Cianjin por su dealer, amigo Su dealer de calidad en este fin de semana con los mejores carros Cuéntanos que nos traes Así es Stephanie, estuve hace unos días por la Ciudad de México Que por si acaso quedé muy encantadísimo Conocí lugares bonitos como el Zócalo, la Plaza Reforma, el Ángel de la Independencia Y lo más importante que quedé, la verdad que bien contento fue por el cariño y la hospitalidad de toda la gente Que por si acaso quiero mandar un saludo a todos nuestros clientes A todos nuestros amigos mexicanos que nos siguen sábado a sábado aquí en DC Contigo Decirles que México es un país fascinante y que muy pronto yo voy a estar regresando a México Donde quiero que usted vaya el día de hoy, o mejor dicho, venga el día de hoy Es aquí de C&G Imports, su dealer amigo Porque tenemos la mejor variedad de carros para ofrecerles las mejores ofertas Los mejores precios, pero por sobre todas las cosas La calidad que usted necesita en un buen carro Conmigo comenzamos los especiales de la semana que vamos a presentarles a continuación Acompáñeme Y comenzamos con esta hermosa Honda Odyssey del 2010 Muy bonito carro automático con puertas eléctricas, aros de aluminio, asientos de cuero y techo solar Esta es una hermosa Honda Odyssey del 2010 que ya tenemos aquí listo para usted El pago a la semana de esta hermosa Honda Odyssey va simplemente desde 89 dolaritos a la semana Y continuamos con más carros porque aquí en C&G Imports hay para todos los gustos, tamaños y colores Porque tenemos un hermoso 2012 Honda Civic color negro, cuatro puertas del nuevo modelo Mis amigos ya saben que aquí en C&G Imports contamos con vehículos del 2012 y del 2013 Todos con garantía de fábrica, además de la garantía que trae C&G Imports Este hermoso Honda Civic se lo puede estar llevando con un pago a la semana que va simplemente desde 76 dolaritos Pero que le rogamos que haga, simplemente que active el teléfono 703-525-7441 Bueno y ahora seguimos con la línea Toyota mis amigos porque el carrito que están observando en pantalla Es una hermosísima, recontrahermosísima Toyota Siena del 2011 Del nuevo modelo para que usted venga y se lo lleve aquí en C&G Imports Este hermoso carro es súper completo, le trae de todo, tiene entretenimiento, tiene pantallas, tiene DVD Trae aros de aluminio, es un hermosísimo color, súper amplio Y del nuevo modelo de las Toyota Siena y el pago a la semana de este carro va simplemente desde 105 dolaritos Recuerde mis amigos que en C&G Imports usted no paga un solo centavo de interés Si usted se ahorra todo ese dinero que en otra parte va a pagar, aquí no paga un solo centavo de interés Le damos garantía por dos años, además de garantía de fábrica y lo más importante es que sí le reportamos su crédito Si usted tiene una consulta, una pregunta, puede alzar el teléfono en este preciso momento Y llamarnos al 703-525-7441 Ahora nos toca la línea Nissan porque el carrito que usted está observando en pantalla es uno de mis favoritos Un hermoso Nissan Road del 2011, full equipo con llantas de aluminio, asientos de cuero, techo solar, parrilla incluida Y este carrito es simplemente 4 cilindros para que usted ahorre en el consumo de gasolina Esta es una hermosísima Nissan Road del 2011 Y el pago a la semana, antes que se me olvide, simplemente desde 93 dolaritos a la semana Recordarle los requisitos, licencia de manejo, mínima cuota inicial y prueba de trabajo Para que usted se lleve este hermoso 2011 Nissan Road Bueno y por allí escuché a alguien que nos estaba pidiendo 2012 Nissan Pathfinder Bueno decirles mis amigos que ya tenemos una Pathfinder del 2012 Que es la que usted está observando en la pantalla Así es mis amigos, no escucho mal Vehículos del 2012 y 2013 ya los encuentra en CNG Imports, su dealer amigo El carrito que estamos observando en pantalla es una hermosísima Nissan Pathfinder del 2012 Como podemos apreciar con llantas de aluminio Tiene running board o pisaderas, como usted le quiera llamar Y este carrito es automático con 3 filas de asientos y 4x4 Y con poquísimo millaje, simplemente 35 mil de millaje Esta hermosa 2012 Nissan Pathfinder Y se lo puede estar llevando usted ya mismo Con un pago a la semana que va simplemente desde 110 dolaritos a la semana Recordarles el teléfono para que lo active en este preciso momento 703-525-7441 Bueno mis amigos, si lo que usted está buscando es algo más pequeño Déjeme recomendarle este hermosísimo Honda Core del 2011 4 cilindros super espaciosos porque es bien cómodo por dentro Económico en gasolina, garantía de fábrica y garantía de CNG Imports también Este es un hermoso 2011 Honda Core que ya está disponible en CNG Imports Para que usted venga y se lo lleve El pago a la semana de este carro va simplemente desde 85 dolaritos Ya lo saben mis amigos, licencia de manejo, mínima cuota inicial Y prueba de trabajo para llevarse este hermoso carro Pero que es lo que tienen que hacer antes Simplemente llamarnos al 703-525-7441 O visitarnos en www.sudealeramigo.com Mis amigos y como siempre lo digo Último pero no menos importante Este hermosísimo Toyota Kenry del 2000 Antes que se me olvide déjeme chequear Este carrito es del 2011 Con poquísimo millaje, aros de aluminio Este es un Toyota Kenry SI Muy bonito, muy completo, muy cómodo Muy elegante y por sobre todo muy económico Porque es 4 cilindros Y también porque usted lo está comprando en CNG Imports Su dealer amigo Este hermosísimo Kenry del 2011 Lo puede llevar con un pago a la semana Que va simplemente desde 89 dolaritos El teléfono mis amigos 703-525-7441 Bueno mis amigos y ya para finalizar el inventario de la semana Antes que se me olvide quiero agradecer a Aeroméxico La línea era de los mexicanos Bueno que de mexicano Yo soy boliviano y quedé encantado con Aeroméxico Quiero que usted también quede encantado con Aeroméxico En su próximo viaje, en sus próximas vacaciones Tiene muchísimas rutas Así que usted consulta aeromexico.com Donde quiero que usted visite también el día de hoy Ya sabe es CNG Imports Así que aquí lo esperamos hoy sábado Mañana domingo El teléfono 703-525-7441 O también nos puede visitar en www.subdealeramigo.com Lo esperamos el próximo sábado Aquí en DC Contigo nos encanta que usted siempre esté informado acerca de su salud Por supuesto para usted y toda su familia Siempre tenemos el consejo del doctor de la comunidad El doctor Jaime Camacho Que siempre nos trae el minuto de la salud Y hoy nos tiene un consejo que usted no se puede perder Buenos días queridos amigos Soy el doctor Jaime Camacho Y hoy día quiero hablarles sobre el lupus El lupus ocurre cuando el sistema inmune o de defensa No reconoce nuestro propio cuerpo Atacándolo y dañándolo Dañando sus células y sus órdenes La causa todavía no es bien conocida Pero la enfermedad daña principalmente las articulaciones La piel, los vasos sanguíneos Y los órganos internos Lo más frecuente es fatiga, malestar, dolor o inflamación de las articulaciones Dolores musculares, sensación febril, manchas que pueden aparecer en la cara, etc. También puede haber anemia, puede haber problemas del riñón, de la circulación, de la coagulación E incluso órganos nobles como el corazón, los pulmones, el cerebro o el hígado pueden dañarse Mientras más temprano se diagnostica Mayor es el chance de controlar la enfermedad y de proteger estos órganos Si usted tiene alguno de estos síntomas Acuda a su médico o venga a vernos Nosotros podemos ayudarlo Por supuesto, DC Contigo Bueno, se acabó por el día de hoy Pero el próximo sábado estaremos aquí A la misma hora por el mismo canal Para entretenerlos y que usted se la pase delicioso Gracias una vez más por su sintonía Por acompañarnos, por ver nuestro programa en esta media horita Que le traemos con mucho cariño De parte de todo nuestro equipo de producción Junto con el camarógrafo orastero Edwin Ramírez Y esta es su servidora, Estefany Gamboa En la semana nos pueden seguir en En Facebook y Twitter a Pedrito Por supuesto, también lo pueden escuchar Por el Sol 107.9 De lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana Y a mí me pueden seguir en También en Facebook y Twitter Ya saben, no se olviden de visitar la página Que tanto les gusta Subir del amigo.com Para que participen en la promoción De Pida un Deseo Estamos esperando Que ustedes nos escriban Para cumplir su deseo Usted que está en casita Ahora en estas épocas de Navidad Que se aproximan Ya saben Aquí los esperamos El próximo sábado A las 11 de la mañana Por el mismo canal Y si no yo les doy Pam, pam Me voy contigo Pedro Bye Muchas gracias mi amorcito Efectivamente En cuestión de media hora Exactamente a las 12 Comienza el telemaratón Aquí en los estudios De Univision Washington Te invito a que nos acompañes A Stephanie Gamboa La puedes seguir A través de Arroba Stephanie Gamboa Que sabrosa estoy Papá Y de mi parte Te espero el próximo sábado Exactamente a las 11 de la mañana En DC Contigo En DC Contigo Y la Comunidad En DC Contigo Y la Comunidad Junto a Pedro y a Díaz Pepa y Calboa Y con su mente creativo Y el camarón La poración Que traen para ti Todos los sábados Muchos tragos Y sus frases De divertir En DC Contigo Y la Comunidad Porque somos latinos Somos una familia Y las fronteras De aquí no existen ya DC Contigo Y la Comunidad DC Contigo Y la Comunidad DC Contigo DC Contigo Y la Comunidad Muchas gracias